Y lamentablemente el foco también lo tenemos puesto en lo que está pasando en Medio Oriente, en esta guerra que no cesa. Y ahora vemos imágenes de un ataque de Israel, directamente una célula terrorista de Jamás. Duro golpe sin dudas al terrorismo aplicada a Israel gracias al despliegue de toda su tecnología bélica. Una célula de Jamás avanza sin saber que fueron detectados y que su destino ya está sellado. Sobre ellos cae toda la carga explosiva de las fuerzas israelíes para evitar que cumplan su cometido. Así transcurre la guerra en Medio Oriente con bajas de ambos bandos y la sensación de que la paz está más lejana que nunca.